Con una inversión de 481 millones de pesos a través de la Secretaría Departamental de Educación, esta medida beneficiará a más de 7 mil estudiantes matriculados en 149 instituciones educativas. La gobernadora Elian Francisco Toro destacó la importancia de esta iniciativa como parte de un compromiso continuo para fortalecer el sistema educativo regional. Primero los preparamos a los jóvenes para las pruebas a ver, pero también ya pagamos para todos los jóvenes que van a estar sobre todas las escuelas y colegios que dependen del departamento, son 7 mil jóvenes, les pagamos la exclusión a pruebas a ver, así que sus papás no van a tener que pagarla porque la gobernación del Valle ya asumió ese compromiso y los pagó. Esto tiene todo un acompañamiento que ha sido realmente una capacitación a los docentes y a los estudiantes y también este es un proyecto que se tiene para este cuatrenio en donde no solamente es el pago, sino también una capacitación. Queremos resaltar aquí que no es solamente la capacitación, sino que tenemos muchos proyectos como el padrinazgo, el bilingüismo, que son proyectos que se han venido realizando con el propósito que incluso los estudiantes con el estudio de cada día se encuentren preparados, pero reforzamos con todos estos proyectos para el mejoramiento de la calidad de nuestros estudiantes. Las pruebas a ver son fundamentales para evaluar el desempeño académico de los estudiantes y proporcionar datos cruciales para definir planes de mejoramiento educativo tanto a nivel local como nacional.